La decimoctava edición del evento internacional Pedagogía 2023, a realizarse en La Habana del 30 de enero al 3 de febrero del actual año, contará con la presencia de destacados profesionales de la educación en este territorio. El trabajo que presento en Pedagogía tiene como tema la superación del docente para la atención a la inclusión educativa. Un manual de actividades y orientaciones metodológicas destinadas a satisfacer las necesidades que tienen los docentes de las zonas rurales sobre todo, en el territorio de Antuano, para poder atender la ingente necesidad que hay con el tema de inclusión educativa, sobre todo aquellas relaciones que se mueven en el ámbito de lo interno del centro, donde el estudiante es el centro de atención, y las que se mueven hacia lo externo del centro y donde juega un papel fundamental tanto la comunidad como las instituciones y la familia como tal. Este espacio para el conocimiento y el intercambio de buenas prácticas permitirá exponer experiencias locales en el campo pedagógico y científico de la educación. Cuando se logran combinar recursos técnicos como la animación con el texto, la imagen con el sonido, se logra combinar al contenido y al objetivo de la clase, se logran muchas cosas como, por ejemplo, los estudiantes aprenden más rápido, o sea, su aprendizaje es más eficaz y rápido, libera al profesor de muchas actividades repetitivas. Este trabajo viene debido a que en 11 grados, en el programa mismo de matemática, no contempla en el libro de texto, ni en el caso de folletos, ni de complementos educativos, en el caso de matemáticas, no hay una variedad de ejercicio, de colección de ejercicio relacionado con el contenido de función. Para el sistema de la educación en Mantua, Pedagogía 2023 propiciará, además, la validación de propuestas que fortalecen la formación de valores. Estoy desarrollando una investigación que tiene por título la gestión sociocultural en la secundaria básica, investigación que tributa a una maestría en educación, la cual me estoy desarrollando. En los últimos años, el territorio más noroccidental de Pinar del Río se ha hecho notar en eventos científicos nacionales e internacionales, con propuestas que fortalecen la clase como elemento esencial del proceso de enseñanza. Desde Mantua, Lázaro Bosa Bosa, Telenoticias.